Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de las frutas que son mejores o peores o que están más recomendadas o menos recomendadas para diabéticos o para prediabéticos. Aquí nos encontramos con personas que a veces al diagnosticarles de una diabetes o de que tienen la glucemia, es decir, el azúcar en la sangre más elevado del normal, incluso aunque no sea diabetes, o sea, prediabetes. Algunas personas piensan que no pueden consumir fruta porque han leído que la fruta tiene mucho azúcar y que esto podría provocarles un descontrol en su glucemia, en su diabetes o que incluso si tienen prediabetes que esta puede pasar a diabetes. O sea que esta sería una duda que tienen algunas personas. Otra duda que tienen algunos es lo contrario, es decir, que piensan que como la fruta es buena y han leído o tiene información de que la fruta tiene propiedades beneficiosas, pues que pueden consumir la fruta que quieran. Entonces la situación es en realidad ni una ni la otra. Es una situación intermedia, es decir, la recomendación es que hay que comer fruta porque es saludable, pero hay que poner un límite porque ciertamente la fruta tiene fructosa, que al absorberse a través del aparato digestivo se transformará en glucosa y aumentará la glucemia y dará lugar a un aumento de la insulina. Pero esto no quiere decir que no tengas que consumir fruta, porque la fruta tiene fibra, tiene una serie de nutrientes, vitaminas, minerales, otro tipo de sustancias que son buenas para el organismo, que son beneficiosas para el sistema cardiovascular, es decir, para la circulación en general, tanto la que afecta a los vasos sanguíneos en general como al corazón en particular. También la salud cerebrovascular. El cerebro también se ha visto que tiene efectos preventivos respecto a algunos tipos de cáncer. También tiene efectos positivos a nivel de la presión arterial, efectos positivos a nivel del colesterol, es decir, que los beneficios son importantes. La composición varía de unas frutas a otras, pero hay que tener en cuenta que hay que consumirlas por estas propiedades beneficiosas. Pero lo que no hay que hacer es excederse. Hay que poner unos límites para obtener los beneficios positivos de esta fruta, pero sin tener un exceso de glucemia en la sangre, sin tener un efecto de descontrol de la diabetes o de la glucemia en la sangre. Entonces este es un concepto importante a tener en cuenta. Los conceptos de índice glucémico y carga glucémica son importantes y es interesante familiarizarse con ellos si tienes diabetes o prediabetes para entender por qué se clasifican unos alimentos como mejores y otros peores para la diabetes y para controlar el nivel de azúcar o de glucemia en la sangre y que éste sea más estable. Entonces el concepto de índice glucémico se refiere a la velocidad con la que se absorben los hidratos de carbono de un alimento y la subida más o menos rápida que causa en el azúcar o la glucemia en la sangre. Entonces un alimento con un índice glucémico alto, pues esta glucemia subirá mucho más rápida que si es un índice glucémico bajo. La cifra se hace en comparación con una cantidad fija de glucosa, que sería el patrón de referencia, que sería 100 esta cifra máxima. Entonces, si está entre 70 y 100, se considera que es un índice glucémico alto. Si está por debajo de 55 un índice glucémico bajo y si está entre 56 y 69, sería un índice glucémico medio o moderado. Entonces las frutas en general estarían entre el índice glucémico bajo y moderado. O sea que en general no tiene que haber mucho problema en este sentido, aunque después lo concretaremos un poquito más. Después está el concepto de carga glucémica, que es realmente más interesante, más importante, pero que tiene en cuenta el índice glucémico. La carga glucémica sería el índice glucémico multiplicado por los gramos de hidrato de carbono que tiene una ración fija de el alimento en cuestión, en este caso sería una fruta, dividido entre 100. Entonces la cifra que se da será más de 20, sería una carga glucémica alta y menos de 10, una carga glucémica baja y entre media sería una carga glucémica media. Entonces aquí te calcula también la velocidad de absorción de hidratos de carbono, pero en función de la cantidad de hidratos de carbono que tiene o gramos de hidratos de carbono que tiene una ración. Aquí hay que distinguir entre ración y porción. La ración sería una cantidad fija que normalmente los fabricantes utilizan en sus tablas nutricionales de los alimentos que venden para indicar las diferentes proporciones de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas, de minerales, vitaminas. Entonces esta cantidad fija sería una ración, porción, que es lo que utilizamos aquí para calcular la carga glucémica. En cambio, la porción será la cantidad de ese alimento que consume realmente. Entonces hay que ir con cuidado porque puede ser que la porción de alimento que estés acostumbrado a comer o ingerir de fruta o de carne o de lo que sea, una porción en este caso sería, nos estamos refiriendo a alimentos que tienen principalmente hidratos de carbono, pues puede ser mayor a la que se considera una ración estándar. Entonces hay que ir con cuidado con esto y hay que tener en cuenta las cantidades. Por eso la carga glucémica es más interesante. En este sentido es lo que vamos a tener en cuenta. La naranja es la primera fruta que quería comentar porque es una de mis frutas preferidas, es sabrosa, nutritiva, tiene vitamina C, tiene minerales, fibra, es buena a nivel cardiovascular y a nivel digestivo. Es interesante si tienes diabetes porque su índice glucémico es bajo y estar alrededor de 40 y la carga glucémica estará a cuatro y medio, es decir, por debajo de cinco. O sea que para una ración fija es óptima. Normalmente lo que se recomienda es una unidad de tamaño mediano, o sea que la naranja es recomendable. Las mandarinas son una muy buena opción también porque su índice glucémico está alrededor de 30, es decir, que es bajo y la carga glucémica alrededor de 3,94, o sea que también es bajo y además son ricas, aparte de fibra, pues en vitamina C, también en vitamina A y en minerales, sobre todo el potasio y el magnesio, que son útiles para regular la presión arterial y entonces serían buenos también para la salud cardiovascular y también para la diabetes, pueden ser útiles. Aquí el problema que puede haber es que como son de pequeño tamaño, es fácil excederse en el consumo de mandarinas y como entran muy bien, pues hay que ir con prudencia, o sea, lo que hay que consumir es una unidad, una pieza de mandarina o dos piezas como máximo, no excederse, que esto también se aplica a otras frutas que después comentaré que son de pequeño o muy pequeño tamaño, que hay que ir con cuidado en la porción que realmente ingieres. La manzana es otra fruta que es recomendada, también es contenido en vitaminas, minerales, en pectina. También se recomienda consumir con la piel, lavarla y consumirla con la piel porque tendrá un aporte de fibra adicional y esto hace que sea buena también a nivel digestivo. El índice glucémico también está por debajo de 40, alrededor de 40 y la carga glucémica también alrededor de 5 o menos. Es decir, que también una manzana de tamaño mediano se puede consumir al día. La pera es otra fruta recomendada, además hay múltiple variedad. El índice glucémico es también bajo, alrededor de 40 y la carga glucémica es incluso inferior a las anteriores, estará a nivel de 4. Entonces se recomienda consumir la pera, también se puede consumir una unidad y aquí también limpiarla bien y consumirla con la piel, porque dará un aporte de fibra adicional que es bueno a nivel digestivo. O sea que la pera es recomendable. El kiwi es otra de las frutas recomendables porque tiene gran cantidad de fibra. Ya hemos dicho que esto era bueno a nivel de aparato digestivo e intestinal, pero también tiene vitamina C, vitamina A, también tiene betacarotenas, flavonoides, tiene potasio, bueno, minerales en general y es bueno para la salud. El índice glucémico también es bajo, estará entre 50 y 55 y la carga glucémica, que es lo que nos interesa, estará alrededor de 5 a 7, dependiendo de la variedad de kiwi. Entonces, si se consume una unidad, pues será beneficioso para la salud y no tiene que dar muchos problemas. El melocotón también se recomienda, se puede consumir una unidad porque su índice glucémico también es bajo, alrededor de 40 y la carga glucémica alrededor de 4, que es lo que nos interesa. Entonces es rico en fibra, minerales, vitaminas, la vitamina C, vitamina E, vitamina A, que tiene múltiples propiedades positivas y también estaría dentro de las frutas recomendadas para diabéticos en esta cantidad que digo. El aguacate sería una fruta muy recomendable porque su índice glucémico es muy bajo, alrededor de 10 y su carga glucémica estaría alrededor de 1 o 2, dependiendo de las tablas. O sea que en este sentido sería quizá de las primeras a recomendar. Además de tener fibra y tener vitaminas, minerales, tiene la característica que tiene ácidos grasos, de los buenos ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, que favorecen que el perfil lipídico en sangre sea mejor. Entonces esto es bueno a nivel cardiovascular. Tiene un problema, por eso que es que es muy calórico. Entonces, si consumes exceso de aguacate, puede ser que con el tiempo engordes y esto podría ser negativo a nivel cardiovascular, pero esto ya sería comiendo en exceso. Lo que se recomienda normalmente son los 50 gramos al día, lo que se recomienda que se podría consumir, no más de esto, que sería un tercio de aguacate al día. Las cerezas también son muy interesantes porque el índice glucémico es bajo, de 20 más o menos, y la carga glucémica estará entre 5 y 6, de forma que lo que se recomienda como ración serían unas 14 cerezas. Son de bajo contenido calórico y además contienen vitaminas y minerales y también triptófano, serotonina, contienen fibra. Es decir, que son muy interesantes. Las fresas son también otra opción interesante. El índice glucémico también es bajo, de alrededor de 41 o 42 y la carga glucémica alrededor de 3. Y lo que se considera que sería una ración serían unas 7 fresas. Por supuesto, también tiene propiedades positivas por efectos antioxidantes y fibra, minerales, vitaminas. Es decir, que también es una opción muy interesante. Los arándanos es otra opción. También tiene un bajo índice glucémico 53 aproximadamente y la carga glucémica sería 6,5 si consideramos como ración 100 gramos, que sería aproximadamente media taza de arándanos. O sea que habría que tener en cuenta la proporción. El maracuyá, también llamado fruta de la pasión, es interesante también para diabéticos porque el índice glucémico es bajo, de alrededor de 30 y la carga glucémica alrededor de 6 aproximadamente. Entonces tiene un componente de fibra interesante, también de vitaminas A, vitamina C, también de minerales como por ejemplo el potasio o el magnesio y todo esto hace que sea interesante a nivel cardiovascular, a nivel digestivo y también parece ser que ayuda a disminuir la ansiedad. Entonces es otra opción. La guayaba es también otra opción muy interesante porque tiene un bajo índice glucémico alrededor de 20 y una carga glucémica de alrededor de 2 y además también tiene propiedades interesantes por el contenido en fibra, en vitamina C, en quercetina, en licopeno, que parece ser que es interesante también a nivel de la salud prostática. Entonces, bueno, estas características hacen que sea interesante su consumo. ¿Qué frutas son peores? Aquí lo que hay que tener en cuenta es lo que hemos comentado del índice glucémico, pero sobre todo la carga glucémica, es decir, la proporción que tiene de hidratos de carbono este tipo de fruta. Y cuidado que no quiere decir que no la debas tomar o que esté prohibida, sino que si la consumes tiene que ser una proporción más baja y ahí sí que tendrías que cuidar más la cantidad de fruta que comes y no abusar. Por ejemplo, son frutas como la uva, la piña, también el higo, el tamarindo, el mango, la papaya, la sandía, la banana, también el melón y frutas secas que han desecado, como por ejemplo el dátil, entonces la concentración de glucosa será mayor y entonces aumentará tanto el índice glucémico como la carga glucémica, el dátil, también las pasas, entonces todo esto habrá que tenerlo en cuenta. También hay que ir con cuidado, por ejemplo, con los zumos de frutas, porque aquí ya cambian también los índices glucémicos y cambia también la carga glucémica, por ejemplo, la naranja la hemos clasificado como una fruta muy buena, pero en el caso de que hagas zumo muchas veces lo que ocurre es que en el zumo hay más cantidad de naranja y además le has eliminado la fibra, de forma que mayor cantidad y menos fibra implica una mayor rapidez de absorción y un mayor índice glucémico y además le has eliminado sustancias que son beneficiosas para la salud que tiene la naranja. Peor todavía si es un zumo industrial que no has hecho tú de forma natural en tu casa, que además le han añadido productos que puedan alterar estas propiedades beneficiosas. O sea que todo esto habrá que tenerlo en cuenta. No quiere decir que hayas de eliminar, porque esto a veces restringir demasiado en la dieta hace que las personas después tengan un efecto rebote y tengan mucha más ansia de comer este tipo de frutas o de sustancias en general, pero sí que hay que ser prudente y reducir mucho la cantidad en este caso. Y otra cosa que se puede hacer a veces es combinar la fruta con vegetales, porque esto también modifica el índice glucémico. También es importante tener en cuenta las formas de cocción de los alimentos. Es importante cuando se consume fruta el variar el color de la fruta en el sentido que se consumen diferentes tipos de fruta en diferentes días para que la variedad sea mayor y se beneficie la persona de los diferentes fitonutrientes y diferentes propiedades beneficiosas que puedan tener cada fruta según sus características individuales. Y aparte de esto, lo interesante siempre es que las dudas que tienes, sobre todo si tienes una diabetes o si empiezas con una prediabetes, pues todas las dudas que tengas las comentes con el equipo médico y de enfermería que esté llevando tu caso y a ser posible, si tienes recursos, también es interesante el que la dieta al principio al menos la diseñe un dietista, un nutricionista o un especialista en este tipo de alimentación. Te dejo aquí la serie de vídeos sobre diabetes. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate y hasta el próximo vídeo. Muy bien.